Hola, soy Alejandro Lava, el componente de la Banda del Sol. Formé parte de la banda como trompeta en la cuarta voz por entonces. Ingresé la banda en 2002 hasta 2015. ¿Por qué Sol? Pues porque desde chico, antes incluso de empezar en la banda, llegó a mis manos una cassette del disco Sol, aquel que narraba Pascual González. Y desde entonces yo creo que me enamoró todo lo que era Sol. Enseñábamos en Plaza de Armas, en aquellos bajos de Plaza de Armas, junto al Puente del Cachorro. Y por entonces las hermandades que tocábamos eran Domingo Ramos la Borrequita, Lunes Santo Las Aguas, Miércoles Santo en la Hermandad de los Estudiantes San Lucas de Barrameda, Jueves Santo la Exaltación, primer año, Viernes Santo en la O y el Sábado Santo terminábamos en Santo Entierro de la Roda de Andalucía. ¿Qué destacaba de la Banda del Sol? Yo creo que cuatro cosas que realmente hacían seguir a la banda continuamente, tras tanto bailén y demás, compromiso, sentimiento, compañerismo y sobre todo la superación. Como recuerdo, pues yo creo que lo que tenemos todo en mente es una rampa, una realidad en Reyes Católicos o en Tetuán, una cuesta de Rosario, una cuesta de Bacalao, un barrio de San Bernardo con nuestra hermandad. Tanto y tanto esquina, tanta realidad y tantos momentos buenísimos que hemos vivido con la banda. Como anécdota, yo siempre cuento la misma y es la de bajarme en mi primer concierto en Marto Jaén y recién bajado del escenario que un chiquillo se acercara a mí a pedirme un autógrafo. Era el cambio de pasar de una...